Vimos hace un par de días como en Getafe fumigaban el río para acabar con la temida mosca negra. Un soplo de tranquilidad para los vecinos atacados por este animal. Pero ¿cuál ha sido su sorpresa al ver que solo se ha fumigado un margen del río? Vamos, que no se ha hecho nada, en definitiva, que la mosca sigue ahí. Los vecinos lo que denunciáis es una mala gestión de la plaga de la mosca negra. Así es, y además descoordinada entre los distintos municipios. Hacen una minoración de la plaga puntual y a los dos días estamos otra vez comidos por la mosca. Bueno, como podrás ver, este acceso para un vehículo fumigar es prácticamente imposible. Y la superficie vegetal que habría que fumigar es tan grande que es totalmente ineficiente. Pedro, vecino de la zona, ¿podemos hablar de una fumigación a medias? Pues sí, porque si se fumiga, por ejemplo, aquí en este lado y en el otro lado no se fumiga, no se consigue nada. Que te acaba de morder. Ahora, nada, mientras estábamos hablando. La sangre está fresca, esta es ahora mismo. Bueno, vamos a alejarnos de aquí, que es mejor salir de esta zona. Te invito a que conozcas a unas vecinas que les han mordido recientemente. Venga, voy a conocerlas. Gracias. Isabel, muy buenas. Usted es una de las personas, junto con su familia, que ha recibido mordeduras de mosca negra. Sí, señor. Mi hija en particular tuvo el ojo muy inflamado, se tuvo que ir a urgencias y después de un mes o mes y pico todavía le repercute algo. ¿Y nos invita a pasar a su casa para ver cómo la tiene preparada para que no entre la mosca negra? Sí, sí, podéis pasar. Mosquiteras en ventanas y puertas. Es lo primero que pusimos en la casa. Antes por los mosquitos y ahora por mosca negra y por todo lo demás. Pues mira, la puerta con mosquitera también, porque es la única solución que podemos tener. ¿Y dónde cree usted que es lo más cercano que tiene a la mosca negra? Pues yo pienso que los parques, por el verde y por el agua. Bueno, les veo a ustedes aquí a la fresca, pero no siempre se está tan bien como ahora. A primera hora de la mañana no se puede estar y luego a partir de las 7, 6 de la tarde tampoco. Tengo bastantes picaduras y además son picaduras que estas de hace una semana. Estas son imágenes de mordeduras. Es increíble. Sí, sí, de niños, personas mayores. No, es terrible. ¿Cómo vamos a invitar a alguien a nuestros patios a hacer una barbacoa, una reunión? Bueno, pues hemos hablado con el ayuntamiento que nos dice que está realizando esas labores contra la mosca negra a pesar de que no es su competencia. Bueno, las ha hecho en un margen del río, a ver si se pueden hacer también en el otro.